¿Qué es la temporada de la temporada? ¿Cuáles son las sorpresas de tu personaje? Es una relación con Mía muy linda porque ella no la critica ni la regaña, sino que a medida que le pregunta y la pone en situaciones determinadas hace que Mía responda a los pedidos de su corazón.